Fíjense que me parece muy interesante que incluso estas páginas dedicadas al rastrear el tiempo toman en cuenta acontecimientos políticos. Meteoro Red, por ejemplo, publica este texto que me parece súper interesante, que tiene que ver con los conflictos internacionales en Europa. Dice el general invierno que venció Napoleón apenas sobrevivió un 20 por ciento de la gran armé del gran ejército de Napoleón. En el otoño invierno de 1812, las tropas de Napoleón sufrieron un duro correctivo en la campaña contra Rusia. Los combates, las enfermedades y el intenso frío mataron al 80 por ciento de las tropas napoleónicas. Por eso se le conoce como el general invierno. Y en este sentido me parece bueno, positivo que hasta un sitio como Meteoro Red nos recuerde como estas cosas porque finalmente son los que pueden observar tendencias, son los que pueden mostrarnos correlaciones en el sentido pues de que al llevar el registro se percatan de hacia dónde, hacia dónde el conflicto puede ser dirimido y guiado por el clima torrencial. Y muestran esta imagen de Napoleón como tratando de recordarle a la memoria histórica que los inviernos sin hidrocarburos suelen ser bastante complicados y ahí nos muestra hasta el 80 por ciento de la gran armé, ¿no? El gran ejército francés cuando intentó meterse a Rusia, terminó aplastado por el invierno. Esta misma experiencia le sucedió a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, por eso, por eso, de manera paradójica, por eso es que de manera en sentido figurado, pero con cierta ironía, se le dice al invierno general, porque es el general que termina por mantener, por poner a cada quien en su lugar. Así que el general invierno nos dicen, ya le enseñó una lección a Napoleón, una lección que no aprendió Hitler y que probablemente no esté aprendiendo la OTAN, que ahora que se viene tan crudo el invierno, probablemente marque la pauta decisiva en los conflictos internacionales, particularmente entre Rusia y Ucrania o entre la OTAN y Rusia en el territorio ucraniano. Nos dice José Miguel Viñas, de Meteororet, que el riguroso invierno ruso, caracterizado por las bajas temperaturas y las nevadas extremas, se conoce coloquialmente como el general invierno. La estación fría en Rusia dura aproximadamente cinco meses, desde noviembre hasta marzo, si bien la crudeza invernal no es igual todos los años. Algunos, en algunos años el frío es razonable, y dice razonable en Rusia es no bajar de los menos 15 grados. Imagínense menos 15 grados, en cualquier parte del mundo matarían a un montón de seres humanos. Otros son muy fríos y otros de plano son gélidos, con temperaturas que bajan con holgura de menos 25 grados en amplias zonas de Rusia, incluida la capital Moscú. Se achacan al frío algunas de las más sonadas derrotas militares en territorio ruso. A menudo se afirma que la mala adaptación de los ejércitos extranjeros al invierno de aquel país y a sus famosas heladas de la epifanía, han sido el factor que desequilibra en muchas de las contiendas. Habitualmente, lo que ha hecho el intenso frío es terminar de rematar a unos ejércitos ya maltrechos por falta de provisiones y también por las enfermedades. Aparte de eso, los rusos, ante el avance de las tropas extranjeras, suelen retirarse quemando todo a su paso y eso supone un golpe más duro que el propio combate cuerpo a cuerpo. Los ejércitos de Carlos II de Suecia, por ejemplo, sucumbieron de esta manera en la Rusia de Pedro I el Grande. Cayeron derrotados en la batalla de Poltava en 1709, lo que coincidió además con el invierno más crudo de todo el siglo XVIII. El intento frustrado de Napoleón por conquistar Rusia constituye una de las mayores campañas militares de la historia de la humanidad, con un impresionante despliegue de tropas y un desastroso balance final de las bajas. La figura de Napoleón Bonaparte, sobre todo esta imagen que ha sido retratada en diferentes cuadros, la figura de Napoleón Bonaparte emergió con fuerza tras la Revolución Francesa gracias a sus victorias militares que le llevaron a coronarse como emperador de Francia en 1804, extendió su poder y la influencia del país galo, es decir, de Francia, gracias a las guerras que fue declarando por toda Europa. En muchas de ellas salió victorioso, lo que engrandeció su figura, pero sus ansias por controlarlo todo le llevaron a cometer severos errores. El más grave de todos fue la decisión. Ojo, cosa que siguen sin aprender los europillos, no lo aprendió Napoleón, no lo aprendió Hitler y parece que tampoco lo está aprendiendo la OTAN, que por más que dicen que están intentando no inmiscuirse en contra de Rusia, y menos ahora que llega el invierno, lo están haciendo. Entonces, dice, el más grave de todos los errores que tomó Napoleón Bonaparte fue su decisión de invadir a Rusia en 1812, sin haber valorado previamente que no solo se enfrentaría a un ejército, hombre a hombre, pero además, aunque el ejército tenía menos efectivos, el general Invierno también jugaría un papel determinante. Y ojo con este dato. En el mes de junio de 1812, Napoleón logró reunir junto al río Niemen, frontera natural de Rusia con la actual Lituania, casi a 700 mil hombres procedentes de distintos países europeos que estaban bajo sus dominios. A la Gran Ahamé, el ejército francés compuesta por 250 mil soldados y casi otros tantos de reserva que constituían la fuerza central del asalto y que estaban bajo el mando personal de Napoleón, se unieron soldados de otros frentes militares. El resultado fue el mayor ejército jamás formado en el viejo continente hasta esa fecha. Rusia logró desplegar apenas 280 mil soldados para 700 mil franceses. La invasión comenzó el día 24 al cruzar el citado río. Tras los primeros enfrentamientos con los rusos, escarceos y avances, las bajas comenzaron a ser importantes en el ejército francés. La campaña militar se alargó más de lo previsto. El abastecimiento de alimentos a la tropa empezó a fallar. Los combates y las enfermedades comenzaron a disparar el número de muertos franceses, aunque lo peor les estaba por llegar. A principios de septiembre, las tropas napoleónicas iniciaron el asedio de Moscú y el día 7 tuvo lugar la cruenta batalla de Borodino, que si bien se resolvió con una victoria francesa por la mínima diferencia y la conquista de la ciudad, el coste en vidas fue enorme. El ejército ganador se reducía a poco más de 100 mil soldados que se encontraron una ciudad casi fantasma con incendios provocados por los propios rusos, según su conocida estrategia de quemar aquellos pueblos o ciudades que se veían forzados a abandonar. Así que miren ustedes, mis queridos alumnos digitales, cuando de pronto nos traen las noticias de ¡Oh, Ucrania conquistó más kilómetros! ¡La OTAN está haciendo retroceder a Rusia! ¡Rusia está derrotada! Pues no, les hace falta leer un poco de historia, porque cuando vemos el papel de los soldados rusos en la historia, pues es esta estrategia de retirada y luego dejar que el invierno haga su trabajo. El ejército ganador se reducía entonces a poco más de 100 mil soldados, se encontraron una ciudad fantasma provocada por la estrategia rusa de quemarlo todo y abandonar las ciudades a su paso. Tras pasar un mes en la capital rusa, padeciendo cada vez un frío más intenso, sin que los rusos aceptaran la derrota ni firmaran la paz, las ya muy castigadas tropas napoleónicas vencedoras iniciaron el camino penoso de regreso a casa, es decir, a casa se regresaron sin pena ni gloria. Habían logrado tomar Moscú, pero la habían logrado tomar entre comillas, porque en realidad los rusos se las habían dejado sin pelear, esperando a que el invierno hiciera su trabajo. Para tratar de esquivar en parte las bajas temperaturas, Napoleón y sus mariscales de campo decidieron elegir una ruta de vuelta bastante más al sur que la siguieron al iniciar la invasión, pero la resistencia rusa le cerró la salida por ahí, por lo que tuvieron que emprender el regreso por una latitud más alta. Ya con bastante frío a finales de octubre, pero sin llegar a ser extremo, Napoleón tomó la decisión de seguir. Las complicaciones llegaron sobre todo a partir del 9 de noviembre, en que la temperatura bajó hasta los menos 11 grados. Habían recorrido ya cerca de 400 kilómetros desde que decidieron abandonar Moscú. O sea, imagínense ustedes, mis queridos alumnos digitales, esta gente llegó y dijo, ah, hemos conquistado, conquistamos Moscú, no nos duraron ni para el arranque. Pues, ¿qué creen? Tuvieron que regresarse y sobrevivir y sufrir el frío 400 kilómetros de regreso. Gracias a la conocida carta estadística realizada por el ingeniero francés Charles Minard, que acompaña estas líneas, tenemos la oportunidad de conocer las bajísimas temperaturas que tuvieron que soportar las tropas napoleónicas aquel gélido mes de noviembre de 1812. Cabe señalar también, y esto también es muy, muy importante, del famosísimo general Invierno, que esta es la carta figurativa en donde los franceses pues iban diciendo que el invierno se los estaba acabando, que el invierno los estaba haciendo pedazos. Dicen que en esta parte inferior de la citada figura aparece una gráfica con las temperaturas que se alcanzaron algunos días. Vienen expresadas en la escala termométrica RUMO, ya en desuso que estableció una división en 80 partes en vez de 100 entre los puntos de congelación y ebullición del agua en condiciones normales de presión y a nivel de mar. Esta carta figurativa de las pérdidas sucesivas de hombres de la Gran Hermé francés durante la campaña de Rusia lo deja muy claro. El 14 de noviembre aparecen menos 21 grados en RUMO, que equivalen a menos 26 grados centígrados. El 28 de noviembre las tropas soportaron una temperatura similar de menos 25 grados. El 1 de diciembre de 1812 el frío se intensificó más alcanzando los menos 30 grados y todavía más el día 6 en que se registró la temperatura más baja de todo el viaje de regreso de menos 37.5 grados. La sensación térmica que vivieron aquellos soldados franceses fue todavía de temperaturas aún más bajas debido al viento que tuvieron algunas jornadas. Muchos de ellos quedaron congelados inmediatamente, muchos otros ya no despertaban, otros caminando en lo que cerraban los ojos para soportar los aires quedaban como estatuas petrificadas. El diezmado ejército invasor francés fue menguando todavía más, lo peor es que habiendo ganado Moscú lo que los apaleó fue el regreso congelante. Debilitado por semejante crudeza invernal, aquel viaje de vuelta a casa con una supuesta victoria que no había obtenido la rendición de los rusos realizaron un penoso viaje que quedó registrado para la historia, sobreviviendo solo un tercio de los hombres que habían salido de Moscú. De todos los soldados que iniciaron la campaña de Rusia, únicamente sobrevivieron 60 mil, 60 mil de 700 mil. Tan estrepitoso y doloroso fracaso militar le pasó factura a Napoleón Bonaparte. Quedó seriamente tocado. Ahí inició su declive. Dos años después, en 1814, se vio obligado a abdicar. Acostumbrado a ganar batallas, fue derrotado por el general Invierno y quien no aprendió la lección fue ni más ni menos que Hitler, quien años después quedó sepultado también en las afueras de Rusia de la misma manera. De hecho, bueno, hay quien dice, sí, es que los ucranianos también son personas acostumbradas al frío. Sí. Pero, sin el apoyo occidental, va a ser muy difícil que soporten la tregua. la tregua. Ya. Ya.